Hola mi queridísimo Aries, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va ese fluir de tu energía. Vamos a ver qué energía se aproxima hacia ti, la energía y conexión entre tú y esa energía de quién llega o de lo que llega para ti. Así que quédate conmigo hasta el final porque aquí muchas cosas buenas van a pasar y comenzamos, comenzamos con energía de ángeles. Ángeles para ti, tenemos energía de la esmeralda, ceremonias y celebraciones y dice, este es un momento de importantes ritos, de paso como bodas, cumpleaños, graduaciones y aniversarios. Cuéntame si esta energía está resonando contigo en este momento y vamos Aries. Entonces, Aries con tu energía general, cuéntame dónde me estás visitando, Aries, bueno, tenemos armonización del séptimo centro energético, que es este centro energético de la corona. Muy recomendado para ti el color, el color violeta. La conexión con el arcángel Uriel también veo que muchos de ustedes están alcanzando un nivel más trascendental de evolución de conciencia, están más conscientes de muchas cosas, de querer armonizar su espíritu, de querer armonizar su vida. Algunos están trabajando en meditaciones para mejorar su capacidad vibratoria, para atraer, atraer lo que realmente desean. Veo que ya muchos están comprendiendo cuál es el lenguaje del universo. También veo que muchos en sus prácticas sienten como que se envuelven en una esfera protectora, en ese rayo de luz. Ya cada uno como sienta que debe protegerse, pero siento que muchos lo están haciendo de esta manera. Y así es, muchos están protegidos, creando esa armonía de protección y canalización entre el cielo y la tierra. Siento que tienes también ese donde en este momento desarrollando ese donde la visualización. Así que todo lo que tú visualices en este momento, muy pronto, muy pronto se va a manifestar. Aries, tenemos esta energía de la sabiduría y estamos hablando de esa conexión, de esa energía espiritual. También nos habla de una energía de Virgo, tal vez sea tu ascendente, tu luna o tu Venus o pueda resonar Virgo contigo de alguna manera. Nos habla de un momento de aprendizaje que has querido. De pronto algunos han decidido alejarse de su casa, van de viaje, van a aprender mucho más, a especializarse dentro del área que están desempeñando en esta tercera dimensión. O simplemente también quieren como apartarse un poco de su casa, de su hogar para tener estudios espirituales. Y quienes digan, no, yo no voy a viajar, yo no tengo ningún retiro espiritual, pero que sí, de todos modos, están buscando como esos momentos de soledad para estudiar un poco más y profundizar. Entonces estamos hablando tanto de temas espirituales como de esa parte académica, profesional y profesional. Cada día te haces más sabio, Aries. Y tenemos la armonización, mira que hay mucha sincronicidad acá energética, armonización del tercer centro energético, el plexo solar, que tiene que ver mucho con la recuperación y la sanación de la autoestima. Muy pronto yo veo que vas a retornar a tu fuego, a esa energía ariana de volver a confiar y creer en ti para hacer todo aquello que estás deseando porque estás recuperando tu poder de confianza, de autoconfianza. Y también para muchos sanación en todo lo que tiene que ver de esta zona, de esta zona digestiva, debido a también mucho estrés y por eso quizás es también que estés diciendo, necesito un respirito, necesito alejarme, necesito conectarme. La frecuencia es para ti, el 7, el 5, el 13, el 35, 75, 53 y colores el amarillo, violeta, dorado y verde. Vamos ahora, vamos ahora con la energía que podrías estar manejando en estos próximos días, Aries de Sol, Luna, Ascendente o Venus, Aries, Aries. Vamos a sacar, bueno, energía de bastos, esta energía te simboliza completamente, energía de fuego. Yo veo que quieres aquí avanzar con un proyecto muy importante para ti, quizás diga, sean proyectos nuevos, veo que también puedes tener otros 3 o 4 proyectos adicionales, pero veo que vas a comenzar con uno, una propuesta de trabajo, recibes esa llamada para muchos que tiene que ver con el trabajo, un nuevo proyecto o un nuevo proyecto que tú empieces a desarrollar como autónomo o en tu propio negocio, entre otros 3 proyectos que puedas tener pendientes. También veo acá que hay como pretendientes, como alguien que te hace una llamada no solo amistosa, sino también un poco erótica, cargada de erotismo. Vamos a ver, ¿qué más nos dice? Mira, tenemos que, esta llamada, este encuentro, este nuevo inicio de esa conversación, ese proyecto, ese trabajo va a ser, o ese encuentro con esa persona, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, una amiga, va a ser motivo de celebración y de satisfacción. O sea, una invitación que viene cargada con muchas copitas, mucho vino, mucha celebración. Vamos a ver qué trae todo esto, qué energía, qué energía se aproxima para ti o quién llega hacia ti. Bueno, estamos hablando de la energía del juicio, quién llega definitivamente a una llamada, una llamada de alguien, de tu pasado, o un amigo, una amiga, una conexión sentimental. Sé que de pronto digan, no, yo no quiero nada con el pasado. Pero pues, aquí está diciendo, muy posiblemente para muchos, para algunos de ustedes, exista esta llamada. Esta llamada a lo cual, a lo cual, yo siento aquí que como que tú rechazas. Dices, yo tengo cosas que hacer, tengo trabajos que atender, o tengo otras saliditas más interesantes que la tuya. Me voy a disfrutar por otro lado porque ya esperé mucho rato por ti. Vamos a ver la energía, la conexión entre esa personita del pasado y tú en este momento. Para mirar a ver qué se mueve ahí entre ustedes, porque lo que yo veo es, mientras que llega esa llamada que te ven entretenido con otra persona, pues este dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo voy a llamar. Pues mira, entre ustedes veo una energía. Sí, la persona te llama con mucha felicidad. Veo energía acá del signo de Leo. Puede ser el sobre el ascendiente de esa persona, quizás el tuyo. Mucha felicidad te va a llamar, mucha ilusión. Pero yo veo que tú definitivamente dices, sí, yo fui feliz contigo, pero en este momento he decidido coger otro rumbo, ocuparme de mis cosas, liderar mi vida, mis proyectos. Estoy atendiendo mis asuntos. También veo acá que si el motivo que los llegara a unir a ustedes en este momento podrían ser los hijos. Esta persona, puede que tú digas, no tengo hijos con esa persona, pero para algunos de ustedes esta persona se va a acordar. Ve, tengo hijos. Voy a llamar, voy a inventarme el pretexto de que voy a llamar a preguntar por mis hijos, pero en realidad está más interesado, interesada por ti. Vamos a ver, vamos a ver de qué nos habla, qué más nos trae esta energía. Miremos lo nuevo, miremos lo nuevo. Antes de decir lo nuevo, dije, qué nos trae esta energía. Estaba pensando en la energía de esta persona, del pasado que viene a llamar. Pues definitivamente tú como que tienes bloqueada a esta persona. Ya como que no quieres nada, incluso para muchos la has bloqueado de tus mensajes, de tus llamadas. O quizás energéticamente pues ya dices, no, no quiero, no quiero, no quiero nada con esta persona. Así que sellando ese capítulo, miremos esta energía nueva que trae, que trae para ti este nueve, este nueve de copas al cual le estás prestando bastante atención. Pues mira, veo que esta persona está bien interesada en ti, está dispuesta a trabajar por esta conexión. Puede ser una persona con la cual estés trabajando actualmente, o sea, una persona con la cual estás saliendo en este momento. Veo que a ti te interesa también como ponerle aquí como empeño a esta conexión, a esta situación. Veo aquí energía de Tauro Capricornio Virgo. Hay una empatía aquí. Y celebraciones también por motivos de trabajo, como ese brindis. Vamos a iniciar este nuevo proyecto, me interesa. Y yo te estoy viendo como muy, muy motivado por tener al lado a esta persona, por tener ese vínculo de trabajo. Vamos a ver qué tiene la mente esta persona contigo. Pero, guau, pues de qué, si la mente de que te piensa demasiado y qué, qué rico trabajar contigo. Pero qué rico mezclarle otro tipo de diversión. Puede ser incluso en nuestra jornada de trabajo o también después. Después nos vamos a tomar unas copitas, a celebrar y por qué no otras cositas. Qué rico acariciarte, qué rico que me acaricies. Entonces, veo que definitivamente esta persona es alguien nuevo. También puede ser una energía de fuego como tú, Aries Sagitario. La siento muy fuerte, pero viene con esas nuevas propuestas. Ve y te dice, toma, toma este basto. Y tú dices, sí, claro, sí lo tomo. Me interesa, me interesa tu propuesta. Te veo demasiado interesada. Vamos a ver, tú qué dices al respecto. Pues tú estás disponible para avanzar, para conectar, para tomar las riendas de esta relación. Incluso veo acá como que tú quisieras salir a dar un paseo con esta persona. O que en esta propuesta que traiga esta persona sea a salir de viaje. Démonos un paseo rápido o quizás démonos una escapadita. Lo cual veo que vienen propuestas un poco indecentes aquí en esta invitación. Energía de cáncer muy fuerte. Yo siento que no solo es la pasión lo que tú sientes, sino que también dices, qué rico. Siento como que aquí puede haber algo mucho más que una química o una atracción física. Vamos a ver qué más nos trae esta energía de esta persona. Pues dentro de esta propuesta y esa salidita, pues yo te sugiero que, pues, si no estás interesado, interesada en tener hijos, pues de que cuides esta parte si no te interesa. Porque veo que también dentro de ese encuentro puede dar lugar a tener hijos o que dentro de esta propuesta te diga, ven, qué rico. Tú me encantas, me fascinas, me tienes conquistado, me encanta tu seducción. Sí, muchas palabras bonitas y que dentro de tantas palabras bonitas, pues te diga, mira, yo quiero tener hijos, pero todavía no sabemos si va en serio o es simplemente por conquistarte o por calentarte el oído. Así como decimos en Colombia. Déjame en los comentarios cómo le dicen a esto en tu país. Hay mucha energía de conexión con Libra, con Tauro, esa energía de Venus y seducción se despierta entre ambos. Un paseo, una salida que trae, está cargada de mucha química, pasión y seducción. Vamos a ver las verdaderas intenciones de esta persona contigo. Pues mira, definitivamente tenemos la energía de las de oros, este es el las de haces, pues hasta el momento vemos que va en serio muy fuerte energía de Tauro, Capricornio, Virgo. Por lo que yo estoy sintiendo aquí, esta persona viene en serio, te dice, te voy a dar este regalo, también viene con un presente, con un detalle. Y yo veo que ese amor es como correspondido totalmente entre ustedes, correspondido de que si hay celebración y esto podría tratarse de una conexión de llamas, de almas gemelas entre ustedes. Energía muy fuerte de Aries, celebraciones, fiestas, incluso te diga, mira, yo quiero vivir contigo, formar una familia. Es en serio el tema de los hijos, para muchos tiene que ver, o sea, veo mucho como el trabajo en común con esta persona. Puede ser que sea una persona de tu trabajo o que decían también emprender un proyecto material juntos. Veo que también estarás recibiendo dinero, celebraciones, ese dinero para adquirir, para adquirir tu casa. Veo que va a ser una temporada de muchas celebraciones, como lo decía el ángel al principio. Así que me encantó tu lectura, Aries, y si quieres una lectura personalizada conmigo en el panel del canal, te dejo mis datos de contacto.